Belka es una marca de motos y ciclomotores eléctricos con batería extraíble que se puede cargar en cualquier enchufe doméstico. Exacto, descubrimos que el mayor miedo que tenían nuestros clientes a la hora de adquirir una moto eléctrica era la infraestructura de carga, dónde poder cargarla, ¿no? Y nosotros este problema, pues desde el principio lo eliminamos de raíz porque incorporamos baterías extraíbles que se cargan exactamente igual que se carga un teléfono móvil. No necesitas ni adquirir ningún tipo de transformador especial, es decir, en el mismo enchufe donde se mete el cargador para cargar el móvil se carga la batería. Una batería de iones de litio de las que utilizamos nosotros puede tener unas 2.000 cargas aproximadamente, que es una vida útil con el kilometraje medio que hace un usuario habitual de unos entre 8 y 10 años. Depende del modelo, tenemos motos, la primera moto que diseñamos solamente alcanzaba 50 kilómetros de autonomía. El último modelo que hemos lanzado alcanza 220 kilómetros de autonomía, todo esto en un plazo de desarrollo de 3 años. Actualmente tenemos 5 modelos de motocicleta eléctrica, equivalente a 125, 4 modelos de ciclomotor eléctrico y 3 modelos de bicicleta eléctrica. Lo que más se vende, curiosamente, son los productos con el ticket más alto, es decir, nuestro producto estrella, ahora mismo es la Belca One, que fue elegida mejor moto eléctrica del año 2023. Es casi un maxi-scooter en el equivalente a combustión. Es una moto que alcanza más de 130 kilómetros por hora de velocidad punta, 220 kilómetros de autonomía y con unas prestaciones de primera división. Ahí vestimos celdas Cattel, que para la gente que no conozca sobre celdas son las mismas que utiliza Tesla y es una moto que los usuarios están encantados con ella. Es la más cara, pero es la que más se vende ahora mismo. Ahora mismo tenemos más de 80 puntos de venta en España, tenemos puntos de venta activos en Portugal, Suiza, recién estamos abriendo Alemania y la zona de Latvia. Pues no somos muchas personas porque siempre hemos seguido una generación de estructura muy staff on demand. Subcontratamos muchos servicios. Subcontratamos muchas áreas de trabajo y ahora mismo podemos decir que a lo mejor directamente a Belca le reportan unas 50 o 60 personas, pero el equipo interno, el equipo que Belca tiene contratado es de tan solo 15 personas. Mejorar la vida de las personas. Había creado cosas, pero no como empresas, es decir, había montado sindicatos, asociaciones, iniciativas, pero empresas que se metiesen en el mundo del capital de riesgo y que tuviesen realmente un propósito de transformación masivo, no es el primero. Estuve involucrado en otros porque siempre he trabajado en startups que tuviesen algunas proyecciones de impacto social o impacto medioambiental, pero nunca lo había vivido como líder, por decirlo así. Lo que más aprendí fue que hay que equivocarse y levantarse rápido, pero no tienes que dedicar demasiado tiempo a pensar. La gente dedica demasiado tiempo a pensar y eso es un error. Es decir, piensa un poco, hazlo, hay que tomar decisiones obviamente con conciencia, pero tienes que tomar acción. La gente pasa demasiado tiempo pensando y tarda demasiado en tomar acción y en este mundo suele generar un problema. Soy un emprendedor bastante consciente. Obviamente que es fácil a toro pasado cambiar cosas, pero yo no cambiaría nada de todo lo que ocurrió porque incluso los errores me han ayudado a ser mejor profesional y mejor persona. Sí que he estado a punto de cometer errores que finalmente no cometí, como por ejemplo hacer lanzamientos de producto que hubiesen sido un fracaso, pero precisamente por incorporar herramientas de Lean Startup y por tomar acciones utilizando herramientas de validación y de reducción de riesgos, pues nunca he cometido grandísimos errores que me hayan hecho desviarme. Pero sí que he estado, muchas de mis hipótesis se han equivocado, pero gracias a utilizar herramientas de validación, pues no han supuesto que haya tenido que cerrar la empresa. Hemos levantado en total 10 millones de euros, hemos levantado capital con yo creo que todas las tipologías y vehículos de inversión que hay. Tenemos Venture Capital, tenemos Family Office, tenemos Business Angels, tenemos Equity Crowdfunding, tanto en Crowdcube como en Sego Ventures, es decir, que hemos levantado capital y lo hemos hecho utilizando diversas fórmulas. Bueno, en mi caso, yo desde que llegué a Madrid, mis empresas siempre han estado en Impact Hub. Soy gallego, mi primer trabajo fue como vicepresidente de IESEC, que es una organización juvenil que trata de desarrollar el liderazgo de los jóvenes. Teníamos la sede en Impact Hub, después de ahí me fui para Impact Hub, estuve trabajando en Impact Hub en desarrollo de negocio. Después me fui para Boy, startup de patinetes eléctricos compartido. Ahí también teníamos la sede aquí, en Piamonte, de hecho fuimos una de las primeras empresas en entrar en Piamonte y cuando fundamos Belka, pues también mantuvimos la sede en Impact Hub. Por lo tanto, toda mi vida profesional en cuatro startups distintas ha estado aquí. Es un espacio que me inspira, me permite conectar con otros profesionales, me permite adquirir nuevos conocimientos, me permite impulsar mi proyecto, conocer talento, conocer proveedores que puedan ayudarme con diversas funciones de la empresa. Bueno, pues un entorno inspirador y que ayuda a impulsar mi negocio. Por mi cuenta, estudié ciencias políticas y hago motos eléctricas, por lo tanto no hay mucha relación. Me formé trabajando en startups y trabajando en el ecosistema emprendedor. Me gustaría emprender toda mi vida. Para mí emprender es un oficio, igual que el de un médico o el de un abogado. Entonces yo soy emprendedor y sí que me veo toda mi vida emprendiendo, pero no sé si en Belka. No sé Belka cuando dejará de ser una startup y empezará a ser una empresa y no sé hasta qué punto yo podré aportar en Belka. Igual llega un momento en el que el bebé se hace grande y necesita otro tipo de gestores. Y a lo mejor yo no soy en el futuro la mejor persona para dirigir la organización. Entonces yo lo que quiero es emprender, innovar, hacer cosas nuevas. Eso es lo que me divierte. En el momento en el que a Belka no le divierta yo o a mí no me divierta Belka, pues bueno, cada uno por su lado y con nuevas compañías. Pues en el mundo fallecen prematuramente 8 millones de personas a causa de la mala calidad del aire. 700.000 en Europa, 30.000 muertes prematuras en España. Esto es, en una ciudad como Madrid, 14 muertes prematuras al día a causa de la mala calidad del aire. Obviamente todo esto concentrado especialmente en entornos urbanos. Nuestras motos no emiten ningún tipo de partícula contaminante. Reducimos a cero las emisiones de óxido de nitrógeno y queremos reducir al final el número de afecciones que provoca la mala calidad del aire. Que por cierto, son más de 100 las diferentes afecciones que genera la mala calidad del aire. Muy fuerte, con mucho talento, con personas que a mí me han apoyado mucho, sin pedir absolutamente nada a cambio. Yo me vengo a Madrid, de hecho, porque quiero adquirir una serie de conocimientos, de experiencias y de capital relacional. Y en ese caso, pues Madrid me lo ha facilitado. Obviamente hay margen de mejora, pero yo en Madrid he conseguido talento, he conseguido inversión, he conseguido inspiración, he conseguido generar una red de soporte que me ha permitido crecer.